Han hecho de alguna forma una crítica negativa de este proceso, de este gran proceso también desde mi punto de vista y que obviamente un poco, pudiéramos decir, no comparativamente, pero sí en los procesos que se dan en Cherán y el proceso zapatista, usted menciona efectivamente en Cherán, no se rompe con las instituciones, no se rompen con el Estado y el movimiento zapatista sí lo hace. Y no solamente es una cuestión autónoma, aquí ya estamos hablando hasta de alguna forma de un proceso independiente porque no quiere recibir nada del Estado y está demostrando que también es posible desarrollarse así, sin necesidad de que el Estado intervenga en ninguna de sus cuestiones internas. Esa es una primera cuestión. Y la otra sí, aunque parezca a lo mejor un poco un comercial, yo decía en una de las reuniones pasadas, efectivamente que el ataque es contra todo nuestro pueblo, no solamente que estamos aquí en este caso de los pueblos originarios. Y me voy a referir igualmente a un proceso donde participamos nosotros, los maestros, creo que algunos se enteraron, algunos no se enteraron, de que la coordinadora nacional fue la primera y el referente de maestros que se opuso a la reforma educativa, pero no solamente se opuso, yo trabajo y participo en la comisión pedagógica y tenemos un proyecto alternativo, y en ese proyecto alternativo de educación precisamente se contemplan todas las cuestiones que se desarrollan dentro de los pueblos, sean originarios o no sean originarios. Y obviamente estos fundamentos se basan en los principales cuatro estados donde es la lucha de mayor resistencia a esta reforma educativa. Y de alguna forma, coincidentemente, esos cuatro estados es donde mayor población indígena. ¿No? Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Inglaterra. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta con Rosy. Y después de la compañera, compañero, dos preguntas más y cerramos la ronda entonces. Gracias. Hola, buenas tardes padre, yo soy Rosy Alonso. Primero que nada, reconocer esta figura en usted, este liderazgo que tiene, y agradecerle el reconocimiento que tiene en las mujeres y en los niños en este proceso en el que estamos viviendo. La pregunta concreta es, ¿cómo es en este nuevo gobierno, que estamos, ya creo que todos seguros de que vamos a tener un nuevo gobierno, incorporar a esos líderes, a esas figuras como usted, como el doctor Mireles, como Néstor Asalgado, para construir un nuevo México? Porque hemos visto en diferentes estados, yo vivo, soy originaria de Puebla, y no hay un líderes morales, o elegidos líderes morales para representar un gobierno estatal, tal vez senadores, y es gente que nosotros necesitamos figuras como ustedes. ¿Cómo, a partir de usted y la cercanía que tiene con Andrés Manuel, hacerle saber esta preocupación que nosotros tenemos en cuanto a estas figuras que debe construir el país? Muchas gracias, Rosy. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Primero que nada, muchas gracias por sus bellas palabras. ¿Dónde estás? Acá. Bueno, yo tengo una pregunta, porque desde el punto de vista, los jóvenes, bueno, nos han enviado mucho miedo, nos están matando, y quisiera saber cómo podemos olvidarnos de ese miedo para juntos crear un México mejor, porque, siendo sinceros, los jóvenes somos el futuro, y juntos podemos crear un mejor México, pero con el miedo es difícil. Gracias. Hola, buenas tardes. Me da un gusto conocerlo y que haya venido. De verdad es muy satisfactorio. Hablo muy, no es algo importante, pero es algo básico, como es la comunidad, ¿no? Ahorita hablaba la compañera de líderes, yo creo que como comunidad tenemos algo en común, que es el vivir bien. Antes de la propiedad privada, éramos una comunidad que íbamos a cazar para todos, esa era la palabra, tenemos que sembrar para todos, no para mí ni para alguien más, ¿no? Y se nos olvidó, se nos olvidó. Aquí la pregunta, padre, hacia usted es, usted como persona que ha viajado por México, yo tengo una preocupación, porque incluso en nuestros tarahumaras, se llegó una información que se estaba suicidando, por la falta de hambre y la falta de oportunidades y atenciones y todo lo que es las atenciones básicas. Y en esto se sabe muy poco. Como mexicano a mí me preocupa eso. Yo pedí que me apoyaran con información y hasta la fecha no la tengo, ¿no? Esa es mi pregunta hacia usted. ¿Qué hay de cierto y qué podemos hacer por nuestra comunidad? Gracias. Muchas gracias, Pedro. Para cerrar ya la participación de la conferencia, nada más quiero dar lectura, que me permitan una lectura a un comunicado que me acaba de pasar, tal cual como yo pasan, llamada telefónica de un joven que no puede regresar a su comunidad y dice lo siguiente, En mi comunidad están matando a la gente, se oyen balazos todo el día, mi familia ya no puede salir de las casas, de la casa, ya no nos dejan trabajar la tierra para sembrar, que nos sirve para nuestro autoconsumo, se están muriendo de hambre. Esto está pasando en la comunidad indígena de Chiapas, cerca de San Andrés Laranza, el joven que llama, llamó por teléfono desde las 5 de la mañana, parece que se llama Cristóbal, pide alimento. La pregunta de la persona que me está pasando este comunicado dice, ¿cómo podemos ayudar? ¿Alguna otra pregunta? Creo que con esto ya cerramos. Bueno, pues discúpenme que yo tenga que hablar con la verdad y siempre lo he hecho con la libertad más bien que me dice mi conciencia, cuando a mí se me pregunta de algo, yo tengo que contestar con la verdad. Y Marichuy representa los pueblos originarios, aunque me da la impresión de que no a todos, porque hay diferentes organizaciones. La primera impresión que tengo es que los pueblos originarios no están unidos, no están unidos. De hecho hay no solo visiones diferentes como Cherán y los hermanos zapatistas, sino también otras organizaciones como, no sé, no quiero mencionar algunas, pero hay diferentes organizaciones. Marichuy a mí se me hace muy respetable y también muy digna, representante de los pueblos originarios. Sin embargo, no representa a todos los pueblos. Eso es una pena, de verdad, que no lo representé a todos. Yo inmediatamente, en cuanto supe de ella, traté de comunicarme desde el año pasado apenas. Yo estuve unos dos o tres meses en Europa, regresé, y apenas conseguí su teléfono, le estuve hablando. Y desgraciadamente, solo una vez me contestó un mensaje, pero después ya no lo hizo. Y sin embargo, yo alguna vez me comuniqué con su esposo, con Carlos, en mi teléfono. Yo quería platicar con ella porque le quería, y se lo digo públicamente, era una voluntad, una iniciativa de Andrés Manuel, de poder platicar con ella para integrar a todos los pueblos originarios desde ya, a una elaboración de políticas públicas, no desde él. Él no tiene que hacer eso. Eso lo tienen que hacer los pueblos originarios, todos. Y sigue en pie. Traté de hacerlo de muchas maneras, mandé mensajes. Yo personalmente he tenido mucho interés, este maestro, en comunicarme con los pueblos originarios. Tuve la oportunidad de desayunar con el maestro Pablo González Casanova, porque yo quería ir a la escuelita, pero cuando yo iba a ir, ellos se enteraron que yo iba a ir, desayunamos en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Yo les dije, yo quiero ir a la escuelita, quiero ser alumno de los zapatistas. Y cuando estaba todo listo para ir, desgraciadamente mataron a Galeano, al maestro Galeano, y entonces se cerró la escuelita y ya no pude ir, y ya no pude asistir. Pero yo respeto mucho a los zapatistas, y creo que su opción de romper con el Estado estaba justificada, justificado, en aquella ocasión. Porque no se podía hacer otra cosa más que romper con un Estado con el cual no se podía dialogar. El Estado no tiene fondos, no tiene riqueza. El recurso que maneja es de nosotros, es del pueblo. Él no tiene nada, es solamente un administrador. Y no sería dinero de él, sería dinero de nosotros, que nosotros lo merecemos. Yo personalmente pienso que tan respetable es una experiencia como la otra, y que se complementan, debieran complementarse. Para el México que queremos, no podemos entrar en competencia, y menos ellos. Tenemos que, bueno, nosotros, pero ser facilitadores para que hagan una sola unión. Todos los pueblos originarios tienen que unirse y tener sus organizaciones, sus representantes. Eso lo tengo muy claro. También quiero decirles que algo que descubrí, ¿verdad? En todo este proceso de querer hablar con Marichuy, querer hablar con los pueblos originarios de los zapatistas, me encontré con intermediarios. Perdón lo que voy a decir, ofrezco disculpas si es que algo no es verdad, pero es mi pensamiento, es mi conciencia. Yo creo que Marichuy todavía no tiene la conciencia suficiente de ser mujer y de valer por sí misma, porque creo que todavía está mediatizada por personas muy importantes, personas líderes, que yo me doy cuenta, empezando por el subcomandante Galeano, de verdad, el peso de él es muy grande, es un líder histórico que tiene mucho peso. Él cree en las mujeres, cree en los pueblos originarios, pero su figura pesa mucho frente a Marichuy. Segundo, yo busqué a Miguel Álvarez, lo busqué como un espacio como para poder llegar a los pueblos originarios. Me remitió a Gilberto López y Rivas, ¿verdad? Quienes son puertas para acceder al zapatismo, pero tampoco se pudo nada. Pudieron más cosas personales que traen, ¿verdad?, con Andrés Manuel, que mi deseo de poder llegar a los pueblos originarios y ser facilitador de ese diálogo, ese encuentro que necesitaba Andrés Manuel. Andrés Manuel nunca pensó en afiliar a Morena a Marichuy, jamás, ni lo piensa. Creo que los pueblos originarios tienen su propia dinámica de usos y costumbres, pero es necesario, era y sigue siendo, que los pueblos originarios se unan, se organizen y formen parte de un gobierno, no de un partido, porque si hoy no gobiernan, se pierde una gran oportunidad. Como historiador les puedo decir, bueno, ya tenemos a dos indígenas muy importantes en el poder, Benito Juárez y Porfirio Díaz, sí, pero no se llevaron al pueblo. Ellos fueron, hicieron lo suyo, pero no se llevaron a los pueblos originarios, es más, el mismo licenciado Benito Juárez, a quien yo admiro, ¿verdad?, por la desamortización de los bienes de los comunitarios, pues qué bueno que se lo quitó la iglesia, qué bueno, qué bueno que se lo quitó, es un bien para la iglesia quitarle eso. Eso está muy bien, pero no a los pueblos originarios, eso yo pienso que no, pero en fin, eso es una cosa de la historia. Yo vuelvo a decirles que sí, que tenemos hermanos de los pueblos originarios en el Senado, como diputados, pero no se llevan al pueblo, se han mimetizado, se han convertido en el poder, se han visto por su propio beneficio y se han olvidado de esa dinámica. Por eso hoy más que nunca estoy convencido de que se requiere que los pueblos originarios sean unidos y sean no un interlocutor, sino un actor en el gobierno, que sean co-gobierno. Yo así lo veo, no puede ser de otra manera. También Andrés Manuel ha hablado, ahora lo acaba de hablar, que él quiere que se incorporen todos los sectores de la vida nacional. Están los jóvenes, me decían de los jóvenes, los jóvenes son, junto con las mujeres, la mayoría. Los jóvenes no pueden ser solamente un condimento, darles chance, son los más victimizados en estos gobiernos del par y del fin. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Escucharlos y que formen parte de ellos mismos su organización, como también las mujeres. Y entonces, Andrés Manuel acaba de decir algo muy importante. Dice que a partir del primero de julio, ¿verdad?, en que él gane, al primero de diciembre, todas las personas se van a formar mesas por temas, mesas temáticas, para que de verdad vayan a, no a presentar sus peticiones, sino a trabajar y a hacer políticas públicas. Cada uno de los sectores interesados de México, ya como una participación de la sociedad civil. Esto yo lo llamo un co-gobierno. Es algo importantísimo que hay que aprovechar. Y entonces, sí, hay que pensar que un México puede ser distinto. Ya nos cansamos de que los pueblos originarios estén siendo, como narra este joven, ¿verdad?, en Nacteal. Ya nos cansamos, o en el San Rafael de la Raiza, de que cada rato sean amenazados porque se les va a quitar su tierra. Es que no es la tierra, la tierra de México. Era que ellos la custodian. Y están invadiendo poco a poco. Miren, yo pude ver y se los digo que es agradable descubrir hace años. Yo fui a Chiapas por primera vez en 1971. Ahí me encontré con don Samuel, me estuve dando clase de tzotzil. Y allí descubrí algo terrible. Imagínense, en aquel entonces, yo empecé a ver a los finqueros, esos finqueros caislanes, ¿verdad?, ladrinos. Empecé a ver, ¿saben quiénes eran los dueños de miles y cientos de hectáreas? A ver, político del Estado de México, ¿qué tiene que hacer ahí el grupo de la Comunicó? ¿Qué tienen que estar haciendo ahí los políticos mexiquenses? Ah, bueno, porque los gobernantes eran de PRI, aquellos eran compaditos, eran amiguitos. Ahora les ayaitía, agárratela. ¿Y los indígenas qué? ¿Y las comunidades indígenas qué? Entonces yo digo, eso se tiene que acabar. Nos tenemos que educar y educar a todos en este nuevo gobierno con un sentido comunitario. Tenemos que sacarnos de la cabecita, ¿verdad?, de escolarizar nuestra cabeza de los dos imperios que tenemos, el español y el gringo, para empezar a construir una nación donde seamos, sí plural, incluyentes, pero donde todos participemos y hagamos un co-gobierno. Andrés Manuel fue muy claro, hace 14 días platiqué con él de eso y dijo, no, es que yo entrando, el que va a gobernar es el pueblo. Pero gobernar el pueblo es una entidad muy grande por sectores. Los hermanos indígenas, por supuesto, que tienen que tener la prioridad. Ellos tienen que tener la prioridad, como les digo, porque es nuestra supervivencia, es nuestro instinto de conservación. Si no volvemos a nuestros valores, a nuestras raíces, a nuestra memoria indígena, no somos nada, porque ellos son la base de nuestra identidad. Yo creo que esta pregunta de este joven, ¿cómo podemos ayudar? Tenemos, afortunadamente, digo, hay personas solidarias en Chiapas, y yo voy a, si me permiten pasar este informe, lo voy a pasar para que compañeras y compañeros que están trabajando en diferentes sectores puedan ver qué se puede hacer. Yo, por lo pronto, prometo pasarlo, y ya creo tener a quién, a la red nacional e indígena, por lo pronto a ella y a otras entidades más, para que vean, y si en algo, yo no soy Dios, yo no soy solamente un hombre de 73 años, quisiera hacerme pedazos para estar en todo, pero no soy Dios. Sin embargo, si algo puedo hacer, si mi autoridad moral sirve de algo, lo voy a hacer con mucho gusto. Y también les quiero decir algo que anunció Andrés Manuel, anunció que él, en esa renovación que quiere hacer de todo, él está pensando, claro, debidos procesos, guardando los debidos procesos, que su servidor pudiera encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Y la prensa me ha preguntado si ya aceptaría. A la prensa yo le dije que sí, pero con una condición. Yo no quiero recibir ningún sueldo, ningún peso quiero recibir, aunque venga del pueblo. Todo eso quiero dárselo precisamente a proyectos productivos de nuestros hermanos, los pueblos originarios, de las víctimas, que sirva a eso. Yo no necesito nada de eso, soy misionero, y gratuito lo recibí, y gratuito lo quiero dar. Muchísimas gracias a Alejandro Soleniste, decirle que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Casa de las Humanidades, es su casa. Que los universitarios, y los vecinos, y los mexicanos, todos, nación de naciones, lo acogemos con cariño, con reconocimiento y con gratitud. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Carlos, no sé si quieras. México, Pumas, Universidad. Goya, 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 Universidad.